Cuídate mucho señor director, mire la foto ahí, para los que dicen que no se reunieron Una reunión distendida totalmente, lo único que yo veo raro son los equipecitos Para un nivel como ese, poner de equipecito Ah, es que Miguel se lo conoció a ellos, el equipe, Miguel no se lo comió el equipe El equipe que tú estás viendo es el de él, y la empanadita de él Leónel si se lo comió Dos toditos lo comieron No, no, los otros dos no Mira, Danilo tiene ahí lo mismo de él Leónel si fue con hambre Señores, eso Leónel fue con hambre Eso manda un meta mensaje Parece que los equipe y los pastelitos lo puso Leónel y los otros no lo quisieron comer No, el meta mensaje es que están en parangana hermano No, que Danilo Comen una reunión de cuatro líderes, así tú vas a poner de equipe No, no, porque eso es una picadera para Quipe y pastelitos Para reforzar la saliva No, déjese de eso Mello No, déjese de eso Mello Ve acá Se quieren tanto Dique equipe, Mello Una reunión así, Dique equipe y pastelitos Mello 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 Tú eres fotógrafo y fotorreportero Póngame la foto, señor director Dique equipe Mello No se tienen confianza Dile lo equipe y la espaldadita Se están sembrando cizaña Déjese de eso Mire, mire si no hay confianza, mire ¿Y qué muestra eso? ¿Eh? ¿Qué muestra eso? Que están unidos ¿Y por qué divide Miguel y Abel a los dos líderes? Porque cada uno está de un lado Métalo en el medio Diga buenas Dime Yo te voy a decir una cosa Dígame Hay cosas que yo digo que hay que hacer análisis Para ver esa reunión que hubo ayer Sí Danilo no es candidato Danilo es presidente del partido ¿Y qué quiere decir eso? Te voy a decir, oye el análisis ¿Qué sucede? Que lo que estaban juntos era Abel Lionel Y Y Y Miguel Y Miguel Ellos son los tres candidatos Tienen que estar unidos Lionel no tiene que estar pegado de Danilo Porque él es Él no es candidato Él es el presidente Del principal partido de oposición No hay forma de describir ese Gracias Señor director Colóquenme una foto que le envié Ahora de nuevo Otra foto ahí ¿Para qué más fotos? Para que usted vea La crónica de una fuente anunciada La medición que hizo el día de ayer El nuevo diario El nuevo diario que usted sabe Está midiendo todo Bajó Luis Avidadel Cuánto punto ¿Cómo califica usted El encuentro de la alianza Rescate RD Llevado a cabo en el día de ayer? Bueno Se está animando a pereza Extristo